¡Suspenso! Una definición tormenta que interrumpió el partido y una definición realmente deluxe. Como la que esperamos ver hoy, ¿no, Nachi? Sí, exacto. Por fin llegamos a estar segundo semifinal de Palermo. Un poco distinta a la de ayer, que tenía a la Dolphin A como fiel candidato. El partido de hoy, para esperar un resultado, vamos a tener que ver estos ocho checkers. Y vamos a tener que disfrutar de ocho checkers que nos van a entregar el Ertini, las monjitas, dos equipos que ya se han cruzado también en lo que ha sido semifinal del abierto de Herlingham. En un partido también raro, ¿será parecido aquel o no con una Elertina que a lo largo del año ha ido buscando funcionamiento y lo sigue buscando? Sí, claro. Vemos ocho checkers, pero los que realmente definen son los dos últimos. Los primeros cuatro te ponen en carrera, te ponen en contexto de lo que es el partido. Los últimos tres o cuatro son los que te definen a ver quién va a ganar. Bueno, mientras Elertina trata de encontrar su propia identidad. Enfrente tenemos un equipo de las monjitas que de golpe. ¿Tiene identidad, pero a lo largo de la temporada mostró algunos baches en ciertos momentos del partido y lo que por ahí preocupa en el cuerpo técnico de ellos? Creo que a los dos los preocupa lo mismo. Juegan muy bien al polo los dos equipos. Tienen un polo constante, les falta un poquito para llegar a la perfección a cada uno de los dos. Pero hoy van a tener que dar lo mejor. Bueno, quien está tranquilo y se entró en la tribuna es la Dolfina, como bien decías. En la jornada de ayer se clasificó por decimonovena vez a la definición del abierto de Palermo. Y como ustedes, espera por saber quién será su rival. ¿Elertina o las monjitas? Pausa y comienza la acción. Regresamos, regresamos a Palermo. Aquí estamos. En la previa de lo que se viene. Elertina, las monjitas. ¿Cómo están las tribunas? ¿Cómo están las tribunas? ¿Cuánta bandera? ¿Cuánta gente que ha venido? Tratando de inclinar la balanza, tratando de ser el quinto elemento. Y en este caso desde afuera con su apoyo. Pero vamos a ir hacia el palenque de Elertina y a saludar a uno de nuestros amigos, a Andrés Ubar. Después ya estaremos también con el Tugamper y ahora. Pero Andrés, estás por allí, ¿no? Cerquita de la avenida del Libertador. ¿Cómo andás, Gus? Gracias por la bienvenida. Un placer como siempre. Y con un conjunto de Elertina que empezó este 2019 con doble objetivo. Porque el primero, como siempre, para el conjunto de la familia Pieles es imponerse en cada turno donde juega, ser protagonista y ser campeón. Pero este año también la primera meta era obviamente alcanzar la final del Abierto Argentino. Recordemos que en este mismo encuentro, misma instancia, hace un año caían ante las monjitas, se quedaban afuera de la final. Por eso hoy con mucha concentración y con el objetivo claro de imponerse y llegar a la definición del Abierto el próximo sábado donde ya espera a la Dolfina. Y si querés, Gus, podemos repasar la formación del conjunto que hoy viste, Camiseta Negra. Vamos, y en realidad vamos a repasar. Me vas a contar con qué número salen, ¿no? El 1 será Facundo Pérez, 10 goles de Handicap. El 2, Gonzalo Pérez, 9 goles de Handicap. El 3, Pablo Pérez, Polito Pérez, 10 goles. El 4, el back del equipo Nico Pérez, 10 goles. 39 en total para el conjunto que viste, como decíamos, Camiseta Negra. Bien, cruzamos toda la cancha, nos vamos para el palenque de las monjitas. Y allá, allí está el Tucán Pérez, hola, Tucán. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? La verdad que es una semana muy, pero muy especial para este equipo de las monjitas, para esta familia de las monjitas. Un detalle, en la camiseta hay una R y una S blanca, la van a poder ver, no quisieron jugar con brazalete, pero sí, en honor a Rubén Sola, van a jugar con estas iniciales en la camiseta. Y en lo estrictamente deportivo podemos decir que, un dato curioso, los 3 partidos que tuvo en este abierto, que los ganó obviamente, recibió la misma cantidad de goles, 9 goles en cada partido. Cuesta meterle goles a este equipo de las monjitas. Así que, bueno, van con todo. Más allá de la semana especial, están muy enfocados en ganar nuevamente esta semifinal, esta final de zona. Bien, sí, un partido muy especial para ellos. Repasamos la formación de las monjitas. Camiseta número 1 para Facundo Sola, 9 goles de handicap. La camiseta 2 es para Hilario Ulloa, 10 goles de handicap. El capitán, Guillermo Casset, llevará la camiseta número 3, 10 goles de handicap para él. Y el back del equipo será Santiago Tocalino, 9.38 en total para este equipo que dirige el Ruso Egi. Y que tiene a Pancho Benzadón, que acaba de jugar la semifinal y ganar la semifinal de la Copa Cámara de Diputados, será suplente acá de las monjitas. Aprovechamos y repasamos cómo va el ranking. Cómo ha quedado la tabla de posiciones general de este abierto de Palermo. Y miren, en este caso, miramos la parte alta. Ya tenemos a la Dolfina, que está esperando en la final. La Dolfina Polo Ranch por ahora es segundo. Algo interesante. Habrá que ver quién termina en la tercera ubicación y quién es cuarto. Porque si se mantiene el fixture y el organigrama de partidos, el programa de partidos como las últimas dos temporadas, la Dolfina Polo Ranch podría cambiar de zona. Y las monjitas o la Dolfina, si terminan tercero o cuarto, podría ir a la zona de la Dolfina. Pero bueno, mucho para ir analizando. Ahí está. Recordamos que se toman los goles a favor. Lo vamos a estar contando en la transmisión. Momento de regresar al palenque de la Dolfina. Andrés, ¿podemos repasar caballos para este primer checker? Facundo Pérez sale en fina Sandy. Gonzalo Pérez en Open Kansas. Polito Pérez en Open Atrevida. Y Nicolás Pérez en Open. Mis nietas los suplentes aquí. Un finalista de la cámara también. Bautista Bajugar y Lucas James. Bien. Por tu lado, Tucán. Facundo Sola arriba de Cachilluyo Esportiva. Anais Urmaru para Hilario Ulloa. Guillermo Cacet sale arriba de Antúbalún a Nichica. Polera María para Santiago Tocorino. Gustavo. Sí. Perdón, Lucas James también finalista de la cámara. Juega junto a Bautista Bajugar en el conjunto de la esquina. Bueno, todo va quedando listo para el arranque del partido. Hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo que no veía tanto Segui en la cancha uno de Palermo. Participando de un partido. Hay que traer los invitados para juntarlos, ¿no? Otra vez. Bueno, obviamente ustedes ya saben. Estuvimos en la presentación. Está Nachi Egui. Pero hemos sumado hoy a Bautista Egui. Bauti, gracias por estar acompañándonos. Dale, un placer estar acá. ¿Disfrutás de estos partidos? Digo, en el año. Cuando decís, uy, a ver, ¿cómo viene el calendario? Decís, sí, este partido lo voy a ir a ver. Y se espera todo el año. La primera final vendría a ser de Palermo esta. Después queda la semana que viene. Pero esta es la primera final de Palermo. Y estamos todos acá mirando. ¿Cómo vivías vos estos partidos? Estos partidos decisivos. ¿Y cómo se vivía en tu casa en general? Muy especial. Porque no es que el resto de la familia no iba a participar de esa semifinal o de esa final. Los cuatro iban a estar involucrados. No, yo creo que las semifinales son los partidos más difíciles. Sí. Por nervios, por lo que sea, porque te perdés la final. Entonces, para mí este partido es clave. Y para nosotros también. Las semifinales eran importantísimas. Después la final la disfrutás. Bien. ¿Tenías técnicas para concentrarte? Porque estaba pensando en esto. Más allá de que es un partido realmente especial por todo lo que sucedió para las monjitas. Pero sabíamos que más allá de esto que sucedió con Rubén, es extraño que un equipo concentre en un hotel, que estén todos juntos. ¿Vos eras de concentrarnos? Y me ponía muy nervioso en que trataba de hacer otras cosas. Por ahí me quedaba mirando televisión, por ahí me acostaba hasta tarde para poder dormir. Pero por eso era, en vez de por ahí concentrar tanto, necesitaba llegar fresco de cabeza al partido. Para después concentrarme en el partido. Si pensaba demasiado me ponía muy nervioso. Impresionante cómo se engancha la gente. Ya empezó a escribirnos y nos mandan mensajes. Entonces, alguien que dice que compartió tu época, que te cruzaba en un famoso boliche bailable de Buenos Aires. Que te escapabas unas horas ahí para poder relajarte un poco más. Sí, es verdad. Si me quedaba en casa me moría de nervios y pensaba demasiado el partido y llegaba al día siguiente muerto. Por ahí me hubo un rato... Unas horitas paseabas y a casa. No, obviamente no tomaba alcohol, pero por ahí andaba un rato, me despejaba y cuando tenía sueño me iba a dormir. Lo que más me molestaba era dar vueltas en la cama y no poder dormir antes de un partido importante. Gustavo, no te olvides que somos cinco ahí en la cancha. No, no, estaba pensando... Falta un bracito que está en la nieve nada más. Claro, porque digo, Pepe está en el palenque de Andrés, ¿no? Sí, señor, aquí está Alberto y hijo. Por el lado tuyo, Tucán, tenés dos. El ruso y Marcos, ahí tenés dos también. Sí. Y hay uno que está, lo vi con una foto muy abrigado, ¿no, Tucán? Está en la nieve, ahí en la casa de Melissa Ganci. Sí. Probando caballo, manejando caballo, bueno. Así que un saludo para todos allá. Que se quede allá. Ahora es el pingüino, ¿no? Bueno, y atención, miren, leyendo, estábamos leyendo este libro que nos trajo Freddy Mannix, sobre la historia del polo en Canadá. Y Freddy, felicitaciones, que ha llegado a la final de la Copa de Cámara de Diputados. Ahora sí, señores. Que no es nada fácil, ¿eh? Un partido durísimo hasta el último minuto. Creo que ganaron por uno, ¿no? Me queda el final del partido, pero iba muy parejo hasta el final. 9-8. 9-8. 10-9. 10-9. Por favor, sin golpearse. Todo listo para el arranque del partido. Y ahí fue, cuando más. Santito Calino la viene ganando. Y la Neuchoa. Bien por Hilario. Ya lo encontraba el sapo Caseto. Nico. Nico Mieres, que ya la acomodó de a revés. Atrás se viene instalando su hermano. Y adelante Gonzalito Pérez para correr, para tratar de abrir la cuenta. Buen approach metiendo en esa bocha dentro de las 30. Y el gol nomás de Lertina. ¡Qué buena vuelta! Y una jugada, lo que hablamos ayer, ¿no? Qué importante es cuando todos saben dónde tienen que ir. Esto es lo que pasó. Agarró la bocha a Nico, se la dejó a Facundo. No se la dejó a Facundo. Se la pidió Facundo y no se la dejó. Y fue un pase perfecto para Gonzalito y un golazo. Pero bien no dejada. Porque si se la pedía a Hilario, el de atrás son dos que pasan. Entonces estaba bien no dejada esa bocha. Había que jugar de primera. Sí. ¿Y es un poco lo que notás que le estaba faltando a Lertina en estos últimos partidos? Para mí lo que más le estaba faltando a Lertina, que estaban pegando mal los Bajander. Entonces no atacaban de Bajander. Jugaban a dividirla. Falta que peguen más ángulos los Bajander y ahí aprovechen un poco los caballos que tienen. Facundo Pires ya se la dejaba a Lertina. Otra vez el menor de los hermanos buscándolo al mayor. Santito Calino. Le va a quedar a Hilario Ulloa. Y lindo approach para buscarlo ahora a Facundo Sola. Nico. Sola que llegaba antes que Facundo Pires. Bien golazo. Otra vez dando una mano en defensa. El sapo Cacet. Gran jugada del sapo. Le quedaba justito para que le enganchara en el taco. Sobraba alguien. Era Hilario Ulloa. Hilario. Apretadito contra las tablas. Las monjitas que quiere... Progresar desde ese sector. Y terminan sacando una falta. Ya veremos qué entendieron los jueces. Es lástima no poder escuchar los réflexes justo en esta jugada que íbamos a citar de ellos porque no entendí. O sea, podía haber sido falta, pero si se cruzó, se cruzó muy poco y con bastante tiempo. Una falta por ahí que en el primer checker no molesta. Y si tenés que cobrar esa por ahí, te quedan ocho ya que tenés que cobrar un montón de favos. Está bien. No, y aparta, arranca la jugada acá en una tabla de cuatro tipos parados. Que la verdad que ahí ya para mí no hay que cobrar nunca más, Fao. En cuanto te paraste en esta cancha es lo peor que le podés hacer al polo. Entonces, nada. Después que pase lo que pase. Positivo entonces, pero para las monjitas, que termina sacando esta falta desde las 30 yardas. El sapo de aciclo cambia por gol. Y así rápidamente pone las cosas uno iguales. Y hoy entraba para el arma Gustavo y escuchaba a la gente los presagios de quién va a ganar, quién está mejor, quién vino hoy, por ahí quién jugó bien el partido anterior. Los caballos de este, los caballos del otro. Y en un momento me metí y dije que yo pienso que esto no son ocho ya. Son cuatro, los cuatro finales. Y ahí define el final. No importa la historia, no importa cómo vengas jugando, cómo hayas llegado hasta acá. Lo importante es jugar bien los cuatro checkers para poder ganar este partido. Por lo pronto el primero se lo quiere llevar, las monjitas, la bocha que le llega. ¡Ah! ¡Facuzora! Y bien por el delantero de las monjitas. Aprovecharon el buen afrocho. Había terminado sacando su compañero. Para que el cordobés ponga las cosas, dos a uno. Arriba de Marisposa Manta, lo dice el gol. Gol número 128 en su carrera, 11 en este abierto. Muy buen gol de las monjitas. Aprovechando muy bien la salida del throw, ¿no? Y pegándole largo y la llevó a ligerísima la de Facundo. Algo que ustedes hacían muy bien en la época de Chapalufu. Y en esta troncha es clave eso. Pegarle rápido y que anticipe tu compañero. Bueno, ellos los que buscan ahora, pero del lado de Lertina. El toquecito para atrás era muy inteligente. Finalmente va a quedar Polito Pérez. Pero la viene ganando y pasó, 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 pasó. Y finalmente termina siendo muy inteligente la jugada de Facundo. Fue un poco largo el toque, pero venían dos solos de Lertina y terminó siendo un golazo de Polito. Qué buen partido estamos viendo. Imagináte que metieron cuatro goles en cuatro minutos. Buenísimo. Fue rápido. Están todos buscando lo mismo, tratando de pegarle a la bocha largo y jugando rápido. Por eso, un solo fabuloso y después todas jugadas buenas. Vamos de vuelta, suave. Vamos de vuelta, suave. Quédense ahí, quédense ahí. No voy a tocar pito, no voy a tocar pito. Quédense ahí, quédense ahí. Para, para, está quedando, para. Así, escuchando claramente lo que decían los jueces. Hasta el momento, como hemos tenido dos goles de la salida de Strobing, veremos si este también lo pruebe a aprovechar el Lertina. Facundo Pérez que la venía esperando. Tardó un poquito en acomodarse. Cruzó la línea, digamos. La línea la tenía de derecho. O sea, no le llegaba y se cruzó de revés. No quiero echarlas así de lejos, por favor. Para aparentar, no hacer fabul. Pero el fabuloso estaba. Esos son los fabulsos que siempre llamamos de reclamo. Tiene mucha distancia, no hay peligro. Pero bueno, lo cobran. Parece que hubiera ido de derecho, tenía, parece a fabuloso. Capitán Naranja, no quiero más reclamos de sus compañeros, por favor. Ni un reclamo más. Están todos advertidos. Gracias. Clarísimo. Bueno, la advertencia de los jueces. Para evitar los reclamos. Un minuto 36. No queda por jugar de este primer período entre el Ertín y las monjitas. Ya Santi Tocalino la saca para el sapo Cacet. Levantó la vista, viene estudiando el panorama, el approach para buscarlo al back. Santi, que va a llegar, Cogote, desde ahí, desde que armaron la jugada, lo venía esperando a Tocalino que llegara a esa posición. Pero hay que pegarle tan largo, qué fuerte le pegó el sapo. Y ahí también en el Ertina, si vieron, arranca Polito marcando al 4. Ya como que se turnan un poco, de 1 y de 3 es como que a veces está Polito y a veces Facundo. Nico con la salida, buscándolo a Facundo. Tocalino otra vez para el sapo Cacet, que va a luchar de revés, la levantaba. Gonzalito buscando por las tablas. En la vuelta le va a quedar Hilario Ulloa. Y lo bajando para encontrarlo al sapo Cacet y Facundo Piedes que fue a ganarla. Allí da vuelta a la jugada, se viene el Ertina, pero lo tiene por delante Hilario Ulloa. Un poquito más atrás ya le quedaba a Facuzola. Últimos segundos de este primer checker. Con saque se venía, se limbiaba el sapo Cacet a tratar de robarle esa bocha. Ah, no le termina ese garajolito. ¡Sapo, larga! La bocha que se termina yendo afuera. Y más allá de los reclamos, las cosas han quedado igualadas entre el Ertina y las monjitas. Dos a dos. Muy interesante. Primer checker que se nos va buscando al segundo finalista de Estabierto Argentino. Tranquilo. Esperando por ver quién sea su rival dentro de siete días, está la Delfina. Ya volvemos. Empezamos a Palermo. Las cosas están igualadas entre el Ertina y las monjitas. Dos a dos. Y vamos precisamente con Andrés Ugarte. Ahora al palenque del sol, porque se escaparon un poquito las nubes. ¿Es así, Andrés? Así es, pero obviamente un placer aquí. Hay buena temperatura de todas maneras. Facundo Pérez sale en Open Yarapova. Gonzalo Pérez en Open Zeta Jones. Olito Pérez en Open Cajera. Nicolás Pérez en Open Coqueta. El único que habló aquí en el cambio del checker y de manera muy activa, obviamente, fue Pepe Eddi. Bien. Por el lado de las monjitas, Tucán. Facundo Sola sale arriba de Delfina, ¿Cómo olvidarte? Hilario Ulloa sobre Machitos Lula. Antúbalo un galleta para Guillermo Cacet. Santiago Tocalino sobre Caro Niusan. Bueno, ¿Te gustaron las intenciones de este primer checker, Bauti? Excelente primer checker. Los dos equipos pegándole largo, los caballos se ven muy bien. Y la cancha, la verdad que yo creo que iba a estar mala. Y la verdad que el partido está saliendo buenísimo. Una imagen muy distinta está dejando el equipo de negro con respecto a lo que había sido el partido contra la Albertina, ¿no, Nachi? Sí, sí, están jugando bien. Están tratando de ponerlo al sapo de espalda, digamos, jugando, pegando, bajando, que creo que es fundamental para ganar este partido. Cuando el sapo está de frente al arco y tiene tiros, la mete casi siempre, así que es peligrosísimo. Mucho color esta tarde en Paralmoviden de acá. Los fans de la Zeta. Del otro lado, mucho, mucho color naranja. Recordamos, la bocha se había perdido afuera sobre tablas, por eso, Santiago Tocalino ya estaba polito, ¿Piedés? Facundo Sola. Y por el sapo y por el centro de la cancha se viene Tocalino, ¿eh? Se le parecía que se le escapaba la marca a Gonzalito. Nico que la quiere sacar de ahí, la termina haciendo muy bien, cruzándola de tabla a tabla. ¡Sapo para atrás, sapo! ¡Dere, Nico, Dere, Nico! ¡Dale! Lindo palo de Nico. A ver, le va a quedar de revés a Polito. Ya se acomodó, le pasa también a Gonzalo. ¿Ves qué activo que está Gonzalito? Y ahí sale la habilitación para él. Va a llegar, se acomoda de derecho un toque hacia atrás. No pudo ser. Pero otra vez, rápido, ligero, decidiendo rápido de primera la Artina. Qué lástima que Polito no lo vio, pues acaba el hombre y Gonzalito se iba solo en la primera jugada. Y le picó un poco la bocha a Gonzalito, no pudo definir, pero Gonzalito está jugando muy bien. Y eso es muy importante para el Artina. Otra vez probando con la salida de Tocalino para el Zapo Cacet. Por las tablas esta vez, para Facuzola. Gonzalo Pérez jugando a su abierto número 21, debutó allá por 1999. El de mayor experiencia, ¿no? En ese rubro, por el lado de la Artina. Y en toda la cancha, sí señor. Hoy sí. Polito que ya se la dejaba a su primo. Calino forzando precisamente el error ahí, el Artina. Nico Pérez intentando encontrarlo a Facundo Pérez, buena la intención. La bocha que terminó rebotando. Y ahí está, el Artina que está jugando rápido. Está tomando rápido las decisiones y está forzando el error de las monjitas. Lo que te decía, están pasando la bocha de Bajander. Desde acá un buen cola corto, hay otro buen Bajander. Y siempre para uno del mismo color. Entonces eso es la clave para andar ligero en este polo. No es tanto que te van a dejar pegar para adelante. Vos tenés que arrancar pasando la bocha desde Bajander para poder empezar a correr. Sí, por favor, lo juntamos y lo hablamos bien. Por favor, gracias. Lo consideramos favor. Lo vimos y lo consideramos favor. Ahí está, al final de la jugada, el pedido de Nico. Y ahí es lo que hablamos, ¿no? Por ahí, si él tiraba un abierto, sacaba el caballo de la línea y no se cruzaba tanto. Lo exageró un poquito el jugador de negro, pero se terminó cruzado. ¡Juegue! A Junto Piedes. Desde las 30. Otra vez para poner arriba a Elertina. ¡Juegue! ¡Juegue! A Junto Piedes con un 85% de efectividad en los penales en este abierto argentino con este gol. Muy buena efectividad para... Quien juega con la camiseta número uno. Después en la cancha ata por todos lados. Bonza que la sacaba desde ahí, Nico que intentaba robarla. Le va a quedar a Facundo Sola. Mucho recurso de Nico. ¡Mirálo! ¡Va Santi, juega! Santi relojeando, derecha, izquierda, a ver por dónde se encontraba la mejor salida. Luchando con Facundo Piedes. Bien por Facu. ¡Nico! Lástima que... ...está bien, saliendo demasiado recto. La bocha que se va a terminar perdiendo afuera. Sería un disparo un poquito más hacia el arco y era traitorio. Y está muy bien lo que están haciendo los refuerzos. Cuando te parás, no están acabando más, Paul. Eso es básico, porque si no te parás, demorás el juego. Nadie puede entrar. Están dejando jugar. Acá, en otra época, eso te puede encontrar falta. Hoy no. Y terminó la jugada... De ataque. Muy riesgosa. Abriendo la cacha, buscando por el lado. De Deorrego. A Hilario Ulloa. ¡Vamos! 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 Paco Pires. El bajante que lo va a tomar... Polito Pires. ¡Ah! Le entraba de derecho. O intentaba hacerlo. Pero... Pacundo Sola. Y todo está... Y vamos a ver qué cobra. Porque... Foul fue foul. Pero después lo chocó. Entonces... Ayer vimos una jugada que terminó el throw y no se quedará en hoy. ¿Cómo? ¿Cómo haces cuando es foul de los dos? Dale. Porque no tenía que entrar de revés y el otro no podía doblar. Por eso lo vemos ahí. Ayer en una jugada parecida se chocaron el irón throw y no sé qué pasará ahora, ¿no? Foul negro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos para allá adelante. ¿No? ¿Los naranjas van para acá? Sí. Perfecto. ¿Cuánto...? No, no, perdón. Vamos para el otro lado. ¿Cuánto va? Naranjas van para allá. Clarísimo. Corto, pará. Entonces 30 segundos te parece... Sí, perfecto. Perfecto. Foul negro. ¿Pones vos? 30 cerdos para las manjitas. Realizaron el choque antes que el foul. Que bueno... Está bien. Sin línea. Ya sin línea porque... No sé si soy quien para decirlo, pero sí. Perfecto. Eso lo usabas mucho vos, sí. Bueno, che. Entrar sin línea generalmente, pero bueno. No sé qué muero los trapitos a ver. Pero... Che, viste que ese... No me quiero poner polémico, por eso no quería dar pie a eso. Nos juntamos para que se echen en cara cosas que nos pudieron... Que les quedaron sin pagar dentro de la cancha. Tengo que venir a seis programas para echarle todo en cara. Bueno, clarísima la explicación del... Pues ninguno de los dos terminaba de tener línea. Terminaron penalizando el choque. Y por eso la falta desde las 30. Y Gisermo Casset para cambiar esto por gol. Acariciando esa bocha, poniendo las cosas. Tres a tres. Qué gran jugador se volvió el sapo, ¿no? En las últimas temporadas. Cómo ha crecido, cómo se ha moldado, cómo encontró la tranquilidad. Y obviamente se ha montado a la altura de lo que está jugando. Y está en su puesto que le sale muy bien jugar de tres. Y se montó para eso. Y bueno, está muy bien rodeado también. Entonces, pero no, la verdad que le pega la bocha casi... Si no es el mejor del mundo, el impacto de bocha le pega en el palo. Llega a los 26 goles en la línea de Camilo Castañola y de Diego Cávara. Segundos. Tuvo miedo de dejarla dentro de la cancha y crear un contraataque. Entonces la dejó salir. Santillito Calino ya buscándolo a Cassetti y a Ushua. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, atrás y nada! Ario, encerrado. De un lado lo tiene a Gonzalo. Del otro a Facundo Pérez la termina haciendo muy bien. Pero Gonzalo, que no abandonó nunca la jugada ni la marca. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Me va a apretar uno, eh! ¡Venga, me va a apretar uno! ¡Jugá! ¡Por tu izquierda! ¡Corregulidad! ¡Buenotar! ¡Por haber, con situaciones. Hilario Le tira el arco Abierto sobre la izquierda Se termina perdiendo afuera Va a ser Salida Para el equipo de la Artina Y siguen los dos con sus buenas intenciones Con un duelo de números dos Hilario creo que también está en un muy buen nivel Así que Vamos a hacer un muy buen partido Mientras tanto Y antes que la pusieran en juego Suena la campana final de este segundo Cháquer Nos vamos una nueva pausa Con el partido igualado en tres Así Con esta gran jugada que encaraba Hilario Ulloa Regresamos a Panermo Con las cosas igualadas en tres Entre la Artina y las Monjitas Tarde de calor Tarde intensa Tarde de muy buen polo Hasta aquí Por eso vamos hacia el palenque De los hombres de negro Con Andrés Ugarte Facundo Pérez saldrá en Open Pura Canadá Gonzalo Pérez en Open Abuela Olito Pérez en Lablox Wimbledon Y Nicolás Pérez en Open Milenaria Bien, por el lado de las Monjitas ¿De acuerdo un poco con lo que dicen en un palenque y otro? Yo te diría no diría nada Están jugando bien los dos equipos Muchos no les podés decir Están jugando muy bien No sé La verdad que yo en este momento no les diría nada Bueno, pero hay que justificar el sueldo Algo tenés Por lo menos un acting Por eso no robo Bueno, mucha gente escribiendo Muchos que dejan preguntas Si el partido lo permite Te las vamos a ir haciendo Y mucha gente que está escribiendo No sé por qué especialmente De España Y de Madrid Muchos amigos allá La verdad que sí Estoy yendo todos los años Y le mando saludos a las familias A Truste, a Ricky, a Rafa Que nada, voy a estar de vuelta en mayo por allá Preparándose para hacer la salida La gente de Lertina Mirá, mientras salen Justo una de las preguntas que decían ¿Cuál fue ¿Cuál fue el jugador que más te impresionó En tu carrera? Generalmente Por ahí es de Es de muy chico Cuando vos Por ahí son tus ídolos Sí Y yo creo que Gonzalo Piedres Fue uno de los que Tratabas de copiar ¿Entendés? Y después, no sé Hubo un montón de jugadores Pero por ahí Al no ser de la familia Era el que por ahí mirabas de afuera Complicándole la salida A la gente de las monjitas A Lertina Facu Sola Que aprovechó Tiró al arco La verdad que el tiro No era A ver Todo lo bueno Que Facu puede llegar a hacerlo Pero terminó el gol Y es lo que vale Es que la boche Le jugó una mala pasada La tenía Nico de revés Para pegarle Y le hizo un pique Bastante violento A veces te sirve Que la cancha esté picada Lo terminó ayudando Las monjitas otra vez arriba Por uno Otra vez Sola Lindo cobolte Y se cruzaban Y se cruzaban Nico y Gonza Finalmente Lo termina buscando A Gonza Marcado ya por Por el Sapo Cacet Nico Piedes Santito Carino Rápido Dijo Saquemos la bocha De acá Conza para Facundo Nico Nico Piedes Pero ya ha tomado Por Hilario Ulloa Con tiempo para darse vuelta Por Hilario Ulloa Nico Piedes De revés De revés Y ahora Ahí la puse de la izquierda Nueva salida En este caso para las monjitas Gustavo Sí Los goles son importantes En este partido Más allá que los dos equipos No están pensando en los goles a favor Están pensando en ganar En la final Obvio Los goles a favor Van a decidir En el equipo perdedor Cómo queda la zona El año que viene ¿No? Por lo del ranking Después lo aplicamos Y vamos sumando goles Sí Y hasta el momento Las monjitas O sea Descontando los penales Ha buscado más El arco Cinco veces Esta va a ser la sexta Tampoco va a terminar el gol Gustavo Simplemente para completar Con lo que decía el Tucán Esto Entraría en juego En caso de que se mantenga Este formato No más allá de que va a volver A haber diez equipos Claro Si vuelve a haber dos zonas de cinco De acuerdo a como se viene jugando Estas tres temporadas Eso es un riesgo Podrían hasta quedar En la misma zona De Lertín y La Belfina Capaz Exactamente Sí Con un resultado Creo que es Ya lo vamos a repasar A ver si de Sierra Está jugada Un segundo que Parecía que se quedaba Un poquito corto Le da tiempo a Nico A volver A ganar esta bucha Bien Facu Sola La saca para Guillermo Caseta Arbucharla con Fabián Pérez La arruyó Aquí va a tomar la aposta El toquecito de Facu Además tenía que hacer el toque Y dejarlo pasar después A Hilario En un tren de carga Que venía a 200 kilómetros por hora Hilario ¡Miradé! ¡Miradé! ¡Derecha! ¡Miradé! 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 Pasó Gonza Polito Pérez Y va Termina atajando Facu Sola Pero también Hablando de aceleración Estaba Ligerísimo Venía Polito Yo creo que Se están apurando Ahora un poco Los bajantes Los están entrenando muy largos Y los está recibiendo Siempre el otro equipo Están como En vez de pasarla Algún bajando Un poco más corto Es a reventarla Y No están metiendo gol Ni tirando La tiran afuera Este último en Chacar No metieron muchos goles Están un poquito más apurados Que antes O sea Antes iban rápido Pero sin apuro Ahora van rápido Apurados Buena vuelta De Facundo Pérez Por delante lo tiene Santiago Tocarino Por detrás A Facundo Sola Que sigaba A tocar un poquito El taco ¡Ay! ¡Qué gran gol! ¡Cuánta categoría! ¡Cuánta magia! De Facundo Pérez Para poner las cosas Cuatro iguales Y qué importante Es este gol Para Facundo Que O sea No fue el mejor Facundo Que viene este abierto Sí Pero Pero Es un crack Y es importante Para volver a tomar la confianza Él está manejando el partido Ahora está un poquito más atrás Por ahí De lo que usualmente juega Pero es un gol importantísimo Para volver a estar en carrera Importante también Porque de los 24 Que lleva convertidos En este abierto Es su séptimo de jugada El resto fueron todos de penal Y otra vez viene Facundo Pérez Hilario Ulloa Y a luchar El sapo cassette Contra Monza Abierto Pero que termina quedando corta Primera Campana De este Tercer checker Con el parcial igualado Con un gol Por equipo Facu Sola Que Le tira de muy lejos La bocha Que va buscando Y va, y va, y va, y va, y va Y el gol de más De las monjitas Facu Sola Sabía que tenía el reloj Ya Contándole los segundos Se iba Este periodo Un gol importante Para irse a descansar Con el equipo naranja Arriba Arriba en el marcador Miró el arco Ya había escuchado El sonido De la primer campana Y le sacó todo Todo el jugo Este tiro La monjita se está arriba En el marcador Ya volvemos Gran, gran jornada De polo Es la que nos están entregando El Ertina Y las monjitas Es lo que esperábamos Y están rindiendo A la altura Del partido Que imaginábamos Y que queríamos ver Nosotros en Palermo Ustedes en casa Tuvimos un par de goles Realmente muy buenos Las monjitas Que está arriba por uno Y vamos hacia el palenque De los hombres de negro Ahí está Héctor Guerrero Pepegui Llevando la voz de mando ¿Es así Andrés? Así es Como pasó en el cambio De cháquer anterior Nuevamente ocurre Antes de entrar A este cuarto cháquer Facundo Pieres Sale en Open Candy Kiss Gonzalo Pieres En Open Léxica Polito Pieres Nuevamente en Cube Al igual que en el encuentro anterior Y Nicolás Pieres En Open Oculta Por el lado De las monjitas Estucán El ruso Con mucha charla O apenas Remarcando algunos conceptos Mirá Lo escuchó Abauti Sigan así Le dijo Nada más está contento Facundo Sola Arriba de Anaisur Kurnikova El overo Fisura Para Hilario Ulloa Anaisur Chilichanga La dirigió Guillermo Casset Santiago Tocalino Sobre Open Bouchon Dice que le van a descontar El 20% Del suelo Por copiarle la frase A Bauti Después me matan a mí Pero ahí fue Gran gol De Facu Sola Pero arrancó En una jugada acá De Facundo Que le tiene que tirar Al arco Y ponerle presión A los Bajander A una cancha picada Si tenés tiro O no tiro Poné la bocha Acerca al arco Y después jugá A un Bajander Que va picando Eso tenés que jugar más Salía el trofín Y Hilario Ulloa Luchando con Facundo Pieres Un poquito Pieres Que alcanza a ganarla Pero Ya también lo atrapó Hilario Ulloa Ay comenzaba a volcar A ese Bajander Que imaginaba Santi Tocalino La bocha que se le pierde afuera Al hombre de las monjitas Va a reponer El Ertina ¿Te gusta esta regla? De cuando se va la bocha Afuera Reponerla así De esta manera De todas las reglas Que hicieron En todos los años Que jugaba el polo Creo que esta fue La más Productiva Productiva A nivel de Que sale más ligero El juego Fortuna para El Ertina Porque el rebote Le volvía a quedar A ellos E Hilario Ulloa Que alcanza A ganarle la bocha A Nico Después Bien Bien Gonza Que volvía Para darle una mano Otra vez La tienen los hombres de negro Fuck Cupieres Pero Atento O cuando te golpeas O cuando te golpeas El codito La electricidad Eso Exacto Viste que ahora Ya está Perfecto Tucán ¿Tú cantes alguna anécdota Con Bauti? Porque hasta ahora Toda la gente Que vino de invitada A comentar Algo tenías Bueno El museo de camisetas Nace con Bautista En el 91 Cuando comienza el abierto Yo le pido la camiseta Yo estaba en el quinto año En el colegio Y me dice Vamos a ver En la primera fecha Chao Este tipo no me da La camiseta ni a palo Bueno Salió campeón Por primera vez En el 91 Y a los 5 minutos Me ve Y se Tocaban la camiseta Es tuya Se había acordado De la primera fecha Después se arrepintió Toda la vida Pero bueno Pero demostró Que es hombre de palabra Sí Pero para qué quería Si no ganaba ningún partido Si no sabíamos Que eramos buenos En esa época Claro Pero bueno Pero te acordaste Y después años más tarde Me dijiste Habiendo tantas mujeres Como te la diría vos Pero bueno Fue así Gustavo Sí Polito Ya está nuevamente en cancha Ahora a bordo De Open Musa OX15 Uy que buena la salida Del throw Precisamente De la gente De Lertina Y Nico Pérez Para correr otra vez Las cosas iguales Pero ahí lo que te decía Viste Un tiro intrascendente De Facundo Que parecía que no pasaba nada Salió de allá Le pegó en la pata A la yegua Mala suerte Pero termina en gol De Lertina Hay que poner presión Y en cancha picada No la toques mucho En cuanto le puedas pegar Pégale Sí Jugar largo Es fundamental Para que la bocha Se vaya avanzando Nico vimos en la jugada anterior Se tomó una pausa De más Y le costó casi Un gol de otro lado Hay que jugar rápido Este polo es fundamental Que lo definas Gol O bueno En todo caso afuera Lo más rápido que puedas Facuzora Facuzora otra vez Pegándole Muy fuerte Muy largo Esta vez abierto Sobre la izquierda Pero es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer La otra la metió Esta se fue un poquito afuera Pero bueno Ahora tiene que sacar La presión ya la tiene La latina de vuelta Para tanto elegir El saque Gustavo Sí La gente que está relacionada Con el polo en Brunei Tiene un gran recuerdo De Bautista Egi Pero también como futbolista Hemos jugado Algunos picados En la época de indios Tenés razón Sí En la época de Chapa 1 y Chapa 2 Primeros años De De 10 pies en polo Tengo a Ney Otra vez yo también ¿La del tenis es? No La del tenis no Es imposible Pero también Fui a jugar Buenos Aires El anterno Contra Bautista Egi Sí Y Pepe Santamarina Sí Y Bauti yo veía Que de golpe Cambiaba de mano La roqueta Allá le pega Disco a la izquierda Como la derecha Ah, ministro Contra Tucán Sí Contra otro no 60 yardas Para ¿Están de acuerdo con eso? Y las monjitas Qué cara le salió la falta ¿No? Sí Sí Era No la venían cobrando Viste Que es lo que hablamos hoy Cuando parabas Con la boche Y le empezás a tocar Al mismo lado Te dejaban jugar Si alguien te la robaba Era culpa tuya En este caso Se la cobraron a Facundo Y le salió carísima Porque De la mitad de cancha Y es muy difícil Llegar hasta la 60 Lo pusieron ahí Pero arranca Con jugada de Facundo Que no le pega acá Que la toca Y se larga a pasar Y termina Enredado Contra una tabla Gracias Paco Gracias por hablar Y de la tele Ahí estaba la parte Final de la jugada Y aquí el primer plano Para Guillermo Cacet Primer penal De 60 yardas Caí en el partido El zapo La gocha Que Vuela Vuela Pero se va abriendo Hacia La izquierda Y termina haciendo salida Para Aertina Que se afoda Y a la izquierda Necesita jugar rápido Es lo que ellos saben hacer Lo hicieron toda la vida Hoy por ahí La cancha te empieza a picar Por ahí Empiezan las dudas Pero Pero es lo que necesitan hacer Seguir insistiendo Con ese juego Que siempre les dio resultados Pero te dan más dudas Cuando la tocas Porque a la gocha La hacés picar vos Cuando la tocas Si la tenés parada Y le pegás Después es problema Del otro Muy buen bajando Bonito Bien Eso es pasarla de bajando Ahora buscándolo Gonzárico Y pasa Facundo Bien por Santi Tocalino Fue a ubicar Recibo a ese lugar Precisamente para esto Para ganar el rebote Para buscar a su compañero Hilario Que la deja pasar Y sale El rodotazo De El cermo cassette Y parecía que lo tenía Que dejar pegar Te lo explico Está a otra velocidad Cerrándole el camino Y no le deja lugar Para jugar Formen señores Ahí estaba La explicación Juegue Igual bien Un poquito Pero mejor Las monjitas De hecho Hace tres minutos Que estamos jugando Del lado Que defiende El Artina Está muy parejo Está muy bueno el partido Facundo Pérez Largo Bien Tratando de forzar Como Veníamos perdiendo Un poco esto Más allá de que La bocha ya La recuperan las monjitas El sapo cassette Que la dejaba Pero otra vez La cancha que está complicada Quedaba ahí Viene el toquecito De bonito Para que pase Nico Como le gusta Nachi Entró de revés No le toman algo en falta Otra vez la tiene El hombre de la Artina Trabado Le queda bonito Sí Le queda bonito Dio la sensación Que Facu Sola Entraba de derecho Pero Vamos a ver que Escuchemos a ver Que entendieron los jueces No hay ningún problema No, no, pero Primero eso no puede pasar Te pido por favor Te lo pido por favor Que eso me lo controló Ya está divertido No, no, ya está Todo bien Era nada más por ese tema Después no hay nada que discutir Ya está hablado Gracias a poco Lugaro 30 El Artina Sí, esperamos De hecho una jugada El Zapo Muy difícil Le había enganchado A Facundo Que le iba a enganchar Le quedó a Polito Y le entró de derecho A una jugada Que tenía que entrar al revés Igual tuvo un bala suerte El Zapo Le había enganchado Le había pegado El backhander En medida heroica Y le pegó un caballo Y se la devolvieron Para los negros Viste que vos Me preguntabas Por qué Hablábamos de los Seudónimos De los caballos Digamos De criadores Sí, sí, sí De los prefijos De los prefijos No me salió esa palabra De los prefijos De los De Lestina Sos un Sos completo Y hablábamos De por qué Lestina Llegó a tener Dos o tres Sí Perfectos Uno es Open El otro es Lestina Y el otro es La Grappa O Grappa Sí Bueno Hoy justo me encontré Gonzalo Pérez Y le pregunté Porque no sabía contestar Y dijo que El de ellos Siempre fue Open Es el que siguen usando hoy Sí En la época Lestina Era su sociedad Digamos la compañía Y unificaron todos Y hoy están usando Open Bien O sea Y Grappa Era su centro de cría Grappa era así En una época usaron Grappa Pero lo usaron por muy poco tiempo 6-5 Se pone El partido Como si Cambiante Veníamos de tres minutos Donde Las Mosquitas Lo buscó Lo buscó Lo buscó Y sin embargo La primera jugada Que logra Poderse dentro De la 60 yarda Que defendía Las Mosquitas Es Lestina Que está Otra vez arriba Hilario Ulloa El toque hacia atrás Bien Santito Calino Que quiere sacarse Un par de hombres Por delante Pero pasan todos Uno que le tira el arco Facu Sola Ahí está El que más se ha buscado El arco Creo que de los 8 Jugadores En la tarde Acá reclaman Favo Como locos Está tocando mucho La bocha Las monjitas Cuando tiene un tiro Le tiene que tirar al arco Ahí se metió En lugares Que después Es complicadísimo salir Podía o no De la falta Él se la tocó Arriba De donde venía El otro jugador Venía a otra jugada Y se la tocó encima Y se fue Y se fue Y no la tocó Ni con la pata Ni con nada Me parece que se apura Facu Ahí tenía Tenía un segundo más Clarísimo Como Tocarnino Se la pedía A su compañero No terminaba De llegar La alzapo Caset Bien Gonzalito Pérez Que fue a luchar Por esa bocha Vuelve Facu Sola Ya escucharon Sonó la primera Campana De este cuarto Chaker Bien Por Borito Otra vez Enorme El número 13 De Nertina Se viene por la contra Tiene tiempo En el reloj Ocho segundos más Va Polito Va Polito Lo corre El sábado Caset Y está Y está Y está Y está Un toque más Desde ahí Bien Por Polito Pérez Dio vuelta Toda la jugada Defendió Recorrió la cancha Terminó definiendo Hacia la avenida Del Libertador No terminó El gol Pero se ganó El aplauso Porque terminó siendo Una gran Gran jugada Ya volvemos El abierto argentino Estaremos viajando a los Estados Unidos Para los que será la World Polo League Así Quien va a ser la avanzada Hacen tu camper Y la bola Después Alguien nos seguirá Veremos Pero sí Va una trupe muy importante Cada partido estará en vivo Por eXp en polo.com Aquí la progresión Miren cómo fue Cómo fue cambiando El dominio Después de los Chakers Que habían terminado Igualados Impresionante los chicos Ayer teníamos A la gente Del polo adaptado Y su escuela En San Nicolás Ahora demostrando También Toda su pericia Yo creo que acá Me mato Si arriba de los caballos Tienen cuatro patas También me mato acá Peor Repasamos números Les parece de un partido Con pocos Con pocos goles Hasta aquí Pensando en lo que fue El 18-16 De este mismo partido De esta misma semifinal Doce meses atrás Entró Las Monjitas Que ganó Tres más Que Lertina Muy parejitos En faltas Y muy poco También De hecho los dos Han tratado De jugar Y de imponerse Ofensivamente En penales 100% De efectividad De De Lertina Solamente La Monjita Falló El Zapo Caceta Aquí el 60 Que ejecutó Hacia la avenida Del Diverton Y miren esto En tiros al arco La Monjita La ha tirado más Nueve veces De esos nueve tiros Seis fueron de Facundo Solo Y los tres goles De jugada Fueron también Del Del Cordobés Un poco menos El Lertina Que a pesar de eso Tiene buena efectividad Y ha sacado Un gol De diferencia Pero así todo Las monjitas Las veces que le tiró Le tiró de muy lejos Al arco No es que se erraron Un gol fácil Por ahí el gol de Polito Que se iba solo Era más fácil Que los que se viene Errando la monjita Le está tirando De muy lejos O cuando la tiene cerca La está tocando Entonces le está faltando Definir eso Pausa Y retornamos A Palermo Con la acción Una gran tarde De sol Quiero que de las tardes Más calurosas Que nos ha tocado Hasta ahora Pero por suerte Se ha levantado Un viento Y un poco más leve ¿Es así Andrés? O al menos Así se siente En el Palenque De Lertina Sí, el sol está fuerte Pero la temperatura La verdad que es Bastante agradable Aquí en el campo De juego de este lado Dentro de todo Si querés Siguen ahí todos ¿No? Sí, se metieron En su Palenque Lógicamente Después de bajarse El cuarto Chaker Pero se bajaron Con mucha arenga Luego de haber ganado Ese Chaker Por 2 a 0 Bien, ¿tenemos lista De caballos Para el quinto Chaker O aún no? Sí señor Con un par de cambios Que se confirmaron En el último minuto Facundo Pieres Sale en Open Ceniza Gonzalo Pieres En Open Nueva Jersey Polito Pieres En Open En Curiosa Y Nicolás Pieres En Open Cira Qué gran productor Que tenés Ahí a Martín Piluso Productor estrella De 10 pies En Polo Martín Piluso Sí señor Sí, es más Hoy temprano Creo que hasta la gente De Las Monjitas Le preguntaba Qué caballo Veía bien Para jugar Y por eso Nos vamos Hacia el Palenque El Tucán Pereira y la bola ¿Sabías eso Tucán? ¿Qué cosa? No, cómo Cómo Lo consultan tanto A Piluso Ah no, sí, obvio Siempre Para armar la lista Ni hablar Facundo Sola Arriba de Machitos Abril Future Lithuania Para Hilario Ulloa Cartera para Guillermo Cacet Van Nocivo La que eligió Santiago Tocalino Acá Cada uno por su lado Haciendo distintas cosas Pero Pero bueno Están Contentos Obviamente Preferirían estar arriba Pero bueno El equipo Ha funcionado Y la verdad que sí Que vienen Muchísimas gracias chicos Vienen jugando Un buen partido Los dos equipos Buen partido Exactamente Llegó la hora De las preguntas ¿No? Llegó el momento De las preguntas Mientras los equipos Van saliendo A la cancha ¿Cómo fueron los duelos Con Cambiaso? Divertido Digo Entre las preguntas Que van llegando Mucha gente decía Preguntale por esa época Y mirá Muchos Es más No solamente Se acuerdan de Cambiaso Sino que se acuerdan De vos Corriendo arriba De la Birra De la Inga Y esos duelos Que se daban El Ertina Chapa El Chapa 1 Con dos goleadores Netos Con dos Número 1 Que eran muy ligeros Y que tenían Además Cada año Peleaban la tabla De goleadores Ustedes dos Y el ruso No muy La verdad que fue buenísimo Para el pueblo Para mí especialmente Porque me hizo ser mejor Y la verdad que Siempre Competimos Lealmente Y la verdad que Lo respeto muchísimo Pero no Creo que nos potenciamos Los dos Te tocó sufrirlo Como Como rival Y también te tocó Jugar temporadas Junto con él Es más Recuerdos Jugaban con un equipo Con camiseta amarilla Me parece En Inglaterra Jeban Jeban De una Australiano Sí Yo fui de suplente Y La verdad que Jugamos Divertido Jugar con él Y Tuvimos la suerte De ganar las dos copas Pero creo que Todo el mundo Gana con él Entonces No sé si es Tanto mérito Es más Es más Lo malo es Si jugás con él Y perdés Esa es la preocupación Por eso Pero bueno Qué sé yo No vamos a hablar mal A vos también Te tocó Nachi Yo también gané Con camiseta En Inglaterra Y en Estados Unidos Ganamos Pensando en una En una final ¿Está bien el ritmo de juego O el sistema de juego Que están implementando hoy Las monjitas y alertinas De cara a que el rival Va a ser la Dolfina? Yo creo que El único error que están haciendo Estos últimos cháqueres Están empezando a tocar La Bocha Como pica la Bocha Como pica la Bocha Están perdiendo confianza Y están tocando un poquito Y es lo que no hay que hacer Hay que ponerle la presión Al otro equipo A pegar los Bajander Y mal Y recuperarte desde ahí Y también eso Para cualquier equipo Y hasta para la Dolfina Le pueden agarrar A la Bocha a veces El Chapo Cosette Lástima que la Bocha Que se termina perdiendo afuera Va a reponer el Ertina Lo que sorprende Que el año pasado A esta altura El partido estaba 11-10 Y un día lluvioso Además No sé cuándo arrancó a llover Pero me acuerdo Que terminó lloviendo Allá por el quinto Por el quinto Sexto cháquer Ese día se cortó la luz Incluso en Palermo Sobre el final del partido Gonza Ya miró el arco Como puede Gonzalito La viene La venía relojeando Y la custodió Hasta que se fuera afuera Santiago Cocalino Y lo que recordábamos Tucán Andrés Lo sumo a ustedes Es que Cuando hablábamos De quién es tercero Y cuarto En las posiciones Es Las monjitas Tiene que hacer 12 o más goles Para ser Para ser tercero Y 14 o más goles El Ertina Para ser tercero O sea Si bien están pensando En ganar este partido Si no Lo que van a hacer Es cambiar de zona El que pierda Tiene que tener Más de 55 goles A favor Por ahora Tiene la Dolfina 55 La Dolfina Por Orange La monjita Tiene 49 Y el Ertina 48 Tienen que superar Bueno o no Hay que ver Cómo quieren quedar En la tabla Pero no están pensando en eso Obviamente Cograron un call Raro Porque eso No estaban cobrando No No Lo vamos a hacer La repetición Pero ¿Desde dónde estamos Nosotros? Desde acá no fue Pero nada Nada Dale 60 yardas Sí señor No Fue de que tenga Facundo Para el medio Y tenía un poco más de línea Pero Por detrás Pero no No es que entró Ni con peligro Ni estaba tan cerca No me pareció Para nada Estos son los FAU Que tendrían que Avisarle a los referees Desde acá No cobres Tira a Trouille Gustavo Sí Acá el partido Para completar lo que te decía En el half time Se vive cháquer a cháquer Los jugadores hablando Con su peticero En cada cambio de cháquer Y puede seguir habiendo Cambios en la lista Acá al final del partido Van minuto a minuto aquí Y es impresionante Veo la cantidad de gente Que hay en los balcones De los dos De los dos palenques Facundo pide Facu Uy En el camino Facu sola Su tocayo Que intentaba desviarle Por eso la saca el córner Córner Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Clarísimo el toque De Facu sola La bocha que Se abrió Hacia la izquierda Sí, sí Pero él también Ya había dicho Levantó el taco Diciendo Y hizo córner Sí Otra oportunidad Para Facundo Pero la Creo que Que iba bien Ese el penal Iba Sí Iba bien Porque por algo Lo paró Y salvó ese gol Segunda oportunidad Ahora un poquito Más abierto Para Facundo Pérez Así esta vez Sí No pudo ser Casi que iba volcándose Hacia ese lado El disparo En este caso De Facundo Tendría que haberse Un poquito más cruzado Miren por el lado De las monjitas Facundo Sola Que ha marcado Bueno Los tres goles de jugada Fueron obra Del cordobés Y los dos De Guisermo Cacet Llegaron por Penales De 30 yardas Bien por De quien hablábamos De Guisermo Cacet Igualmente Y ya la recupera Gonza Pérez Repartido Agua Parate Parate Inferno Pérez Hubiese deseado Que fuera Un poquitito Más corto Para no poder Entregárselo De negro Bien Otra vez Con esa Pérez Acelera Y acelerada Y a ganar de la posición Facu Sola Y ahí estaba El recurso de Fabio Se quedó jugueteando con la bocha No, en realidad fue todo recurso para quedarse Y terminar la bocha Y termina sacándole la falta al hombre de negro Bien por Sola En ese momento estaba perfecto porque estaba metido entre dos negros Y si la dejaba caer le canchaban seguro Entonces ahí está bien Igual No estoy tan seguro del Fabio Ya se estaba abriendo Pero bueno, ya lo dieron para un lado Que lo den para este, está perfecto Y lo que te dicen es que si la bocha Por lo general te pasa, vos le podés tirar La bocha lo pasó A su caballo inclusive Pero bueno, hay que ir a la derecha A los refris porque ahí está más cerca Nosotros estamos un poco lejos Tenemos una repetición muy clara pero es más difícil Y se equivocan una vez Para cada lado está perfecto Lo malo que se equivoque para el mismo lado Claro Ahí te agarra Pero una rabia que... Guillermo Cacet Nuevo penal desde las 30 Los dos anteriores que ejecutó también fueron de esa distancia Suma el sapo Y de igualado 6 a 6 Estuve a punto de ponderar el referendo Ahora me arrepentí Ahora hay que tener paciencia Son ocho chacras Estamos en el quinto recién No lo matemos La parte más decisiva Acaba de arrancar Polito Perfecto, eh No, no, están jugando parados Están jugando parados Y ahí estaba Se le quiso dejar a Facundo Y Sola dijo Gracias Empleados Regalito Bien 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 Y le pegó en el caballo Hay que ver para donde salió la línea de la bocha Creo que tenía un poquito más de línea El jugador de la Elastina Pero No fue claro Ahí se ve Tenía un poco más de línea Había Se benefició con el que rebote A usted se pueden dejar pasar Bien Por el lado Eso la sacó para Santiago Tocarino Fuerte el disparo para buscarlo a Facuzola Y la termina haciendo muy bien Porque la bocha le Queda al Zampo Cassetto Busca nuevamente a su delantero Y también busca el arco Por eso lo pone en ese compromiso A Nico Pérez Polito Le sale bárbado La dejó pasar Y finalmente También pasaba el hombre de las monjitas Y sale la contra Para el otro lado Gonza de primero Oh Lindo Pérez Alcanza a ganarla Se acomodó Que el golazo Terminó haciendo Obviamente que la discusión Va a quedar toda la tarde Si entró Si tenía línea O no tenía línea Después fue un jugador La discusión la vamos a tener Iba muy rápido La línea la tenía Hilario Está bien que lo dejó pasar Porque no O sea Hizo bien Porque para ahí tampoco le conan al fondo Te podés quedar pidiendo un foul Era fina Y de esta Polito zafó Y el que más lo gritó aquí Su padre Paul Pérez Hilario Hilario De primera Facuzola Para el zapo Le dijeron Le dijeron No revolíes Para que no le trae la ventaja Con la bocha Se le iba a fuera Uy Que terminó sacando Ese marejandro Que parecía que iba a terminar Volcándose hacia el arco Bien, bien atento Moracín y Copiérez Le tiró un tacazo El negro A naranja Perfecto ¿Para dónde va a naranja? Le cobraron por el negro El tablero 30 yardas Te parece Sí, perfecto Hay un tacazo Del otro lado Necesario de tu compañero Como uno 30 yardas Jugó la bocha Polito Exactamente La tenía derecho El otro hombre Lo pechó Y él le tiró la bocha Pero con riesgo Para el otro jugador Ese tiro de De Guillermo Gasset Fue bárbaro Ahí está La salvada después de Nico Después cuando llega La tabla Polito Ahí se la tiene que sacar de encima No puede hacer esa jugada Y pararte en ese lugar De la cancha Es peligrosísimo Porque no te paro de un error Si cometiste un error En las 30 yardas tuyas Es gol Siempre Dudó un segundo, ¿no? Le iba a tirar Y a último momento Se arrepintió Se le asustó un poco El caballo También cuando dice Puedes encararse una tribuna De esas de Dorrego El caballo te asusta Entonces es difícil Pegar un cogote Sí, pero para la derecha No te tenés que volver Nunca para ese lado Le entregás el taco Entonces ahí le tenés que pegar De cogote en la tabla Y bueno, que se arregle En algún compañero tuyo Que te ayude Porque vos ya estás liquidado ahí Por eso lo que decían los referees Le terminó tirando del otro lado Y de una jugada Que estaba pegadita a las tablas A este 30 yardas Que hasta el momento No ha fallado Guillermo Gasset No lo quemamos tampoco en esta Venía 3 de 3 4 de 4 Sí, se va a tener que cuidar En la esquina En los paus Imagínate que 4 goles Fueron de 30 yardas Claro Se va a tener que cuidar un poquito En eso porque Le está saliendo carísimo Imagínate que metieron 7 goles Y 4 fueron de 30 yardas Y varias de las faltas O sea, no eran Porque ya te estaban por meter gol Y dijiste Bueno Me timbeo a ver que me sale A ver si pasa Ese es de los caros Fau caro Porque tenías gol La bocha Esta también ha salido un 30 yardas En contra Ahí está Bonito para Facu Facu lo vio rápido A Nico Vale levantar esa bocha De revesa Es como daba de derecho Y la cruzó Y le queda No, parecía que le quedaba a Facundo Bien por Santiago Tocalino Pero Se la entrega A Gonzalito Hilario Uy, que corto le quedó Nico de primera Y parecía que Se prestaba en la bocha Bueno Al último que le quedó Fue al back de Lertini Por eso están Arriba nuevamente por uno Sí, pero Es lo que te digo Están poniendo presión allá Ponen la bocha Y están anticipando Todos los bajando De la Lertina Entonces Así es más fácil Fue lo que hizo Fue lo que hizo Precisamente Los hombres De enero Se ve que hay una radio Que te comunica Con Pepo Con Guerrero Y se nos va Y se nos va Así Este Nuevo periodo El quinto Con Lertina Ahora Arriba por uno Ya volvemos Desde el aire Con lo que es Gonzalo Si Jugó mejor Cristina Está un poquito más decidido Yendo a buscar los pases Lo que yo le diría Es que den un poquito vuelta antes Un poquitito vuelta antes Y van a estar jugando Aún mejor Que están haciendo Muy buen papel En este Chaker Pero bueno Para tomar envión Y poder Pasar este Difícil paso Hay que Tratar hasta el final De jugar Diez puntos Muchachos Toma el throw Negro Para atrás por favor Para la lucha Nico Va a terminar Haciendo muy bien El bate de la Lertina Después el tiro No le salió Lo fuerte Y lo limpio Que él quería Pero Ganaba Ese throw Oh Oh Listo Pires Entraba de punta Quedaba Los agarraba Todos a contramano Se vienen Las mojitas Tres contra dos Para tratar de Dejar las cosas iguales Ya se van Arrando Tal vez En defensa Y Tocalino Que le tira Tirando De muy lejos Buscando el arco Ahí la llevó mucho Juan Lito Calino Los dejó a armar Al otro equipo Al llevarla Tres veces A esa la tenía que pegar De primera Y vos Ponerte en ataque Es lo que siempre decimos Gustavo Cuando vos Te sentís más cómodo Nosotros sí Te sienten más cómodo También Siempre Gustavo Y a la Albertina A jugar un partido Por no ascender Y además Y espectáculo Muy buen voto Buen afro Buscándolo abajo Lo que tenías Pero bote Bote Y a cobrar Ay 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 Qué cerquita Terminó pasando Esa lucha Pero bien Tres, cuatro palos Terminó Poniéndose En ataque Generando esta jugada Jugador de Gonzalito Se acomodó Se metió para el medio Hizo el pase Es lo que hay que hacer Jugar rápido Y a los lugares Donde más duele Termina de dejar Lo largo que Que quería Y Lariushua Uy, cómo la luchó Lariushua Cuatro, Piedres ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Para, vamos, para! ¡Vamos, solo, solo! Vamos a poner Una pausa la jugada Ya pasó Gonzalo Ya pasa Misco Y Tocardino La toma de Piedres ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bien Bien por Santi Tocardino Fue a presionar ahí Faco Tocardino 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 ¡Venga, venga, venga! El lugar negro Sí, señor Vamos a volver La repetición No sé para dónde salió El rebote Le pegó en el caballo El Facundo Y... No, igual Sí ve que estaba Un poquito mejor Igual más allá de que haya terminado Falta Y ahí tenemos la repetición La elección de Facundo No fue la más adecuada Desde la jugada de las 60 Ya de allá Que también esperó mucho Y dejó ordenar a los naranjas En más Se le largó de puntas Ante Tocardino Porque no le pegó bien Y esta jugada también Acá se confunde Tiene que pegar Bajander No, no, no Está jugando en este nivel Por más que sea Facundo Pieres Tenés que pegar Bajander Ya estaban cambiando antes Él estaba el último Por acá Si ellos cambian antes De que sea la utilización Sí Es lo que le pedíamos A las mosquitas hoy Que juegue rápido Sí No dejés ordenar Al equipo contrario Jugate rápido Porque están jugando A una velocidad Muy, muy Están muy activos Todos los jugadores Entonces Tienen que mover la bocha No, por eso Y cuando te parás Te quedan lejísimos Vos sabés lo lejos Que quedan los tipos Pás a fondo Y vos te parás mucho Te quedan Es imposible llegar Entonces ahí forzás Y ahí le pegas mal Clarísimo Bueno, aprovechemos Que fueron a cambiar Pudiste ver a la natividad Sí, lo vi por suerte Y cuando decís por suerte Es que te gustó Te sorprende un poco A ver Creo que por ahí Lo que llama la atención El equipo funcionó muy bien Mati Torres Zabaleta Lo propio Paranachi Y Duplessis Pero Vamos a ver A ver Como progreso está jugada La tiene El sapo caseta Y termina sacando La infracción Y ahora te aprovecho Por ahí te sorprende un poco Ver como Bueno, la juventud Del Jeta Castañola De Camilo Castañola 16 años Jugando número uno Las cosas que hace La tranquilidad que tiene Cuando entra En zona de definición Y además a los tipos Que encara Le digo la verdad Después de haberlo visto Desde chico No me sorprende nada Porque nacieron cracks Me sorprendió Por ahí Mati Torres Que no lo había visto tanto Y lo bien que jugó Y se acopló a ese equipo Nachi Duplessis Ya lo conocemos Pero estos dos chicos Son dos fenómenos Desde la potrillo Es así Que se yo Si lo veía jugar La potrillo Se cambia Sabía que iba a ser Un fenómeno Este es el mismo caso No me sorprenden En nada La verdad que son buenos En serio Barto como número Como número tres No O sea Obviamente reciente Lo nombraba Camilo Pero por ahí Como número uno Encarando Un tipo que Que se tiene una confianza Barba Pero por ahí Digo a ver Cuando lo ves jugar a Barto Y sobre todo En ese puesto de número tres Mientras vemos la repetición De la falta Digo De al rato hace cosas No sé O sea Tenés que ver Por ahí me estoy equivocando Y me decís Me estás diciendo una barbaridad Pero digo No no A Gonzalo Pires Le tiene que haber llevado tiempo A aprender a hacer eso A un Gonzalo Tanoira A un Miguel Novillo Le tiene que haber llevado tiempo A hacer eso Y por ahí Vos cosas que decís Pucha Este pibe Tiene 18 años Y mirá como circula Porque no es fácil Circular en el polo Pero estos chicos Ven polo Desde que nacieron Miran videos Quieren ser buenos En serio Entonces vos lo ves jugar a Bartolito Y sabe correr esta cancha No lo ves nunca mal parado Dobla bien Pero están en No sé Es como que a Tiger Good Lo agarraron a los 12 años O 8 años Con un Ampalo de Golf Es parecido Estos de entrada Saben todo Tiene el padre Que ganó 10 años Palermo Palermo No sé cuántas veces han jugado Todas las copas Las ganan Todas Esta cancha La conocen de memoria Sobra preguntarte por si tiene En donde los ves en el futuro Obviamente En lo más alto Del podio Y no Y no dentro de mucho De mucho tiempo Sino Del corto plazo Y estábamos en esto Se tienen que cuidar Los fouls Si quieren ganar este partido La estina Se va a tener que cuidar Los fouls Ir más de revés Cuidarse un poco Tener más de paciencia Están jugando bien 5 goles Y le metieron de foul Y de foul corto Perfecto Negro Ahora sí Parecía que no lo había Y de hecho No lo había enganchado bien En la primera Ahora buen toque Para ahí Se para el gol Qué rápido Dortina Otra vez toma Esa distancia Línima Pero distancia al fin Y Gonzalito Dijimos hoy Que estaba jugando bien Tuvo un momento A la mitad del partido Que no No tuvo mucho juego Porque no pasó Muchas cosas No se la dieron tampoco Y cuando Pero estos goles importantes Lo metes siempre Aparte es insólito Que pueda jugar al polo Fue el bochazo de Capella Yo creo que no juego nunca Más inhibido Me cortan la mano Sí Le recordamos a la gente Los que se perdieron En aquel partido Cuando juegan contra la Albertina Bochazo Un tiro fortísimo Del Santafecino Que dio En la muñeca En el brazo De Gonzalito Pérez Y además Fue reemplazado Por Lucas James En ese encuentro Vamos Quedate Vamos Quedate Vamos Quedate Arriba Ganamos 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 A Consola Que intentaba Progresar Allí Irarulloa Bocha Fuera Para reponer Las monjitas Sapo Sapo Que desde ahí Estando fuera De la 60 La puede tocar Y jugarla Bien Bien Por Polito Pérez Está jugando Un buen partido Están jugando Toda la gente De la gente De la gente Están jugando Un buen partido Están jugando Por ahí Creo que un poquito Mejor que las monjitas En este momento Lo que pasa es que Son localados La defensa Está en la falta Ya fuera Repondrá Las monjitas Sí, pero esa jugada El sapo En este momento No la podés No era O se la dejabas Haciendo Y tocarina Que venía más atrás O ponela Adentro Ponela en la puerta Del arco Y si no Si la metes La metes Y si no Que quede ahí Para que tenga Que tener Un bajando Es difícil No te metas Siempre Esa es la jugada Porque arrancó Facundo Sola Cuando se la Allá en la tabla Y se encerró Contra Facundo Pérez No lo vas a pasar Facundo Pérez Y está lo mismo Entonces Le falta pegarlo Bajándar más rápido Y poner presión Viste que El otro día Hablábamos de lo difícil Que está Pegarle la bocha Hoy en día La cancha Están por cambiar El paso de la cancha Creo según Tengo entendido No tuvo su mejor temporada Y Hablamos de Algunos jugadores Que siempre le pegaban Y que hoy por ahí No le estaban pegando tanto Bueno Acá tenemos una persona Que a quien le podemos preguntar Cómo hacía papel La bocha en el aire ¿No? ¿Cómo veías la jugada? ¿Qué hacías vos Para En cancha Digamos En los 90 Las canchas Las canchas Eran peores Que estas Además Mira El otro día Lolo Castaneda Me decía Hay jugadores Que entran a Palermo Y la bocha La ven chiquita Y otros que la ven grande ¿Cómo la veías? No, no Me divertía La verdad Pero no La bocha Le pegás en el aire Cuando te pica No la hacés Ticar vos Es el opuesto A lo que hacen algunos Que la tocan Para que pique Ellos dicen Que cuando está en el aire Tiende a bajar Lo único que pasa El piso puede subir O bajar Pero bueno Es más fácil Pegarle siempre en el piso Y en esta Saltito Calino No terminó de salir de ahí Facuzola que había ido A darle Una mano Y ahí está El Córdobés Otra vez Buscando por las tablas Al Zapo Bien Nico La bocha Que se iba Afuera Lo que hablábamos De las faltas Hace un ratito Miren Las monjitas Que han tenido Cinco penales a favor Tres terminaron En gol Dos Perdón Cinco goles De penal Y tres De jugada Eso era La contrapartida Con la alertina Ha tenido Dos de penal Y siete de jugada Ya solo nos recordemos La primera acampada Las monjitas Que quiere aprovechar Bien Casi como arquero Ahí puesto Nico Pérez Para atajar esta bocha Para sacarla De ahí Para defender La ventaja Que ha sacado Lertina Y para ponerlo A correr A su hermano mayor Viene Gonza Viene Gonza Lo persigue Fácusola Que trata De enganchar ese taco Tiene Tres segundos más Tirarle al arco Ahora Con la vuelta Igual Jugadón de Nico Pérez Jugadón de Nico Pérez Jugadón de Nico Pérez Y me quedo pensando Si al final del partido En un ratito Nada más No se van a empezar A lamentar Por la chance Que se les acaba De escapar Nueva pausa con el Lertina, arriba en el marcador por uno. Así, desde el aire, regresamos a Palermo, la cancha número uno que está esperando por ver quién será el segundo de los finalistas de este abierto argentino. Ya la Dolphina, recordamos, está en la final y de aquí saldrá Lertina o Las Monjitas. Las cosas están 9 a 8 por el momento con los hombres de negro arriba en el marcador y en el palenque de Lertina está Andrés Ugarte. Facundo Pérez saldrá en Open Huracanada que es una de las que más cómodo siente el número uno de Lertina. Gonzalo Pérez en Open Abuela, Polito Pérez en Open Atrevida y Nicolás Pérez en Open Bisnieta. Por el lado de Las Monjitas, Tucán. Facundo Sola, arriba de Dolfina Cómo Olvidarte, la línea castellana para Hilario Ulloa, Guillermo Cacet sobre Antu Balun Galleta, Luka Charita para Santiago Tocarino. Se habla mucho en el palenque de los hombres de negro, Andrés. Un nivel de concentración tienen los cuatro jugadores y los dos coaches que hace mucho no veía yo. Y por el lado de la naranja mecánica. Sí, muchos conceptos. A ver, por ejemplo, tengan cuidado con los contragolpes. Estamos perdiendo los throwings del lado bueno. Bueno, cosas puntuales que ve el ruso ahí desde arriba. Pero bueno, nada. Realmente se está viviendo con mucho nerviosismo. Es un partido para cualquiera. Está Gonzalo Quesada, como toda temporada, ¿no? El coach de los jaguares. El sexto elemento casi ya ahí. Exacto. Estamos, señores. Todo listo para el arranque de este séptimo checker. Hasta el momento cuando hablábamos de las mosquitas y que tenía por ahí algunos baches en algunos de sus encuentros. Hasta aquí. Nada, perfecto. Bien las mosquitas. Y nuestro video es que este equipo se formó el año pasado. Claro. Pero a partir de dos suplentes. Porque, si esperas que no, el puesto de Facundo Sola era el de Lucas Monteverde. Sí. Y el de Tocarino era de Marex. 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 Cambió mucho este equipo. Creo que el 50% de lo que era la alegría esa que llegaba al final de Alberto hace tres años. Cuatro años. ¡Fuera! Y otro penal que termina entregando el de Artina. Aunque en el arranque de la jugada casi falta entre compañeros y se matan. Ya está dado. No, pero igual las mosquitas están jugando muy concentrados. Están... Sí, sí. Por ahí el año pasado. Por ahí se enojan con los referis. O por ahí algún técnico. Hoy están callados, se están jugando concentrados. ¿Por qué cobramos el favor? Y así podés ir un gol abajo que te puede recuperar siempre. El problema es cuando ya perdés la cabeza, listo. En estos partidos se te van. Es más, en ese rubro, justamente, no han entregado... No han estado flojos en un solo momento del chakra hasta aquí. En estas semifinales, si regalás... Está loco. Guillermo Cacete desde las 40 yardas. ¡Bien! Como es justito, ¿eh? Casi, casi, casi cero ataja Polito Pérez. Y sexto gol de penal. Que entrega los hombres de enero. Y que aprovechan. Claro, y los seis del sapo. Este también fue un foul que no era necesario. Estaba lejos del arco. Y estaba él adelante. ¡Bien! 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 Se la termina Garciendo afuera. ¡Bien! 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 Pero bien por las mosquitas. No se desesperó. Lo fue arriando un poquito, empujándolo hacia las tablas. Sacándole ángulo. Y no le dio posibilidad de tiro. Entonces, terminó muy esquinado Facundo. Hilario Joa. ¡Bien! ¡Bien! Le pegaba a Paco Pieler. Le pegaba Paco Pieler. Perdón. Paco Sola. Le pedía la bocha. A Educátalo. Para atrás. ¡Bien! 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 Ahí, córner ahora para las bojitas Y otra vez el Ertina Cometiendo los mismos errores Que venimos marcando Facundo tiene que definir más rápido la jugada Está tocando alguna bocha además Y ahí también tenía un cobertor rápido Como capitán ya estás advertido Te lo estoy pidiendo por favor, gracias Además Hilary ya sabía que se iba a parar Y que le iba a tocar Porque imagínate que estaba de un lado Se pasó para el otro y le robó la bocha Un paul O sea, un córner Peligroso porque hace rato Que las mojitas no está arriba No, porque cada vez que le empataba el partido En la primera jugada siguiente El Ertina otra vez tomó Esa distancia de un gol Va Guillermo Cacet La bocha que iba de rastrón Lo pide que se le había escapado Poder atrapar aquí el 40 yardas Con el cual dejaban las cosas iguales Y en esta dijo Nada Goja, 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 goja Media cancha ¿Va para allá? Sí, media cancha Era una jugada riesgosa Que podía terminar en gol tuyo Y tampoco termina en gol del otro lado Entonces No, no, no No es una falta grave Para mí ese fogo hay que hacerlo Hay que probar Por ahí Pasa El antipolo Yo sabía que eran hinchas de Estudiantes de la Plata Pero no tan billardistas Ojo con el penal al arco A ver A ver qué hace Nico Vuela, 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 vuela Y mirá Y ahí estaba Polito que La verdad Salió un rebote Si no Terminaba el gol de la Artina Pero aquí está lo que marcaban No termina de poder Arrear y sacar la bocha de ahí Facuzola Ahora sí Y ahí está Demostrándolo Mirá la confianza que se tiene Facuzola El toquecito hacia adentro Nico que la tiene que ganar Lo hace muy bien de revés Salvando la situación El hombre de la Artina Van a quedar dos contra uno No le llega a Polito Otra vez Nico Ah, la bocha que le queda atrás Y ahora se va a dar vuelta Para el otro lado Hilario Que no Facu que fue a defenderla El sapo Cacet Tratando de alejarse de las marcas Está Facuzola A él va a buscar también a Santi Toca Lino Que va a la segunda jugada Gonza Pérez Que había quedado como último hombre Bien con el backhander Se va solo Facu Y Nico Déjenlo correr A ver si puede Con este aproche El toquecito Y Nico que va Mientras su hermano Se va a cambiar Ay, no lo puede creer Y van a quedar Tres contra cuatro Porque Facu pensó Dice, la jugada se termina Pero no Perfecto Llegó a 30 O sea 30 30 no el lugar ahí Y qué caro ese foul No Carísimo Facundo estaba en un callo Que se le había cansado Lo había corrido mucho Se fue a cambiar Pensando que Nico lo metía Que Nico lo mete siempre 30 yaras negros Y terminaban jugando Cuatro contra tres Y terminó en falta Y después participa El número cuatro De este equipo De acá es más fácil Pero yo seguro Que los naranjas No habían visto Que Facu no se fue Estaban desesperados Por sacar la bocha Claro Pero de acá es facilísimo No se ve Qué bien se ve Esa es la misma lleva Que mete el gol En Tortugas La bisnieta Exactamente Sacó previo en esa final También Bautista Ahora va Facundo Pérez A ejecutar en French Y está Vino a cambiar aquí Va el capitán De la Artina ¡No! ¡Padre no creer! Partido Al lado Un nuevo Penal de 30 yaras La bocha Queda la base Del mimbre Y recordamos Como es esto Al pegar Del mimbre No sale La bocha Ni caminar En gol Termina siendo Foul O sea Estirando Las bojitas Saliendo con La bocha De ahí No Foul Digamos Pero saliendo Jugando La bocha De ahí Parada Con la bocha Parada Sin palabra ¿Ustedes miraban Titanes en el ring? Por supuesto Viste que decían Usted no Usted no Martín Cuando se enojaba El saco Casetti Va a quedar Mano a mano Con Facundo Pérez Lindo approach De los dos Capitales Hay el approach Que se le va Se le termina Yendo afuera Linda carrera Para el equipo Naranja Cerrado la jugada Del otro lado Y cuánto Y cuánto vale El décimo gol Pero además A esta altura Me quedo pensando En la jugada De Bonza Pérez Para cerrar El sexto checker Que se le termina Haciendo afuera Sobre la campana Este penal De 30 También Carísimo Y viene de Nico Solo Cortado solo La anterior de Nico Ya van tres Muy claras Mediá cancha De esto Perfecto Y ahí Facundo Que hizo un saque Y por Tapar El Digamos El tiro De Facundo Terminó haciendo foul El otro Facundo Facundo sola Sola a Pérez Acá lo tenemos Les está costando mucho Meter el gol Este que es clave Impresionante Porque lo Lo trabajan Lo buscan De a ratos Hacen la jugada Correcta Falta definirla Si Nico poniéndolo A dentro De la 60 Otra vez Las monjitas Que alcanza A sacarla Desde ahí Sola Para llevarla Hasta la tabla Enganchó del otro lado Eso apareció de acá Pensó lo mismo Tenía que entrar De revés Facuyola Había quedado del otro lado Y le engancha igual No, no, no Vamos para allá Es 60 yards No importa Vamos en ataque Vamos Ya estamos Ya está explicado ¿Pongo yo? Clarísimo 60 yardas Para el equipo De Lertina Si lo seguimos marcando Sí Andrés ¿Sabés lo que están pidiendo aquí? Monturas Están todas ocupadas En las esperas De ambos lados Obviamente Los cuatro caballos Que están adentro del campo Mira No tienen disponible ¿Tienen el teléfono de Acuña? Es sencilla A una velocidad Para preparar A los caballos Que tienen que entrar Notable Otra que Ferrari o McLaren ¿No? A ese nivel El problema viene por otro lado Facundo es la tercera yegua Que mete en este chacar Eso no es algo común Pero pará Más de 16 No podés traer A cada partido No es la tercera yegua Que mete Además No agarró las esperas Sí Agarró las que están En su palenque Eso creo que fue el problema Bonito Piedes Cambiaron de ejecutante En el camino Gonza Que la paraba Gonza buscando Y Uh Tembró Entre el Facundo La pata de algunas yegua Que estuvo dando vuelta El Ertina Llega A su décimo gol Y ahí mismo Lo que le costó Eso fue reflejo De lo que costó Meter el décimo gol Fue puro esfuerzo Pero un Mol de rugby A bordo de Sara Poga convirtió Su tanto número Número 480 En el abierto Argentino Facundo Pérez Fue Facundo Finalmente Gol 480 Entonces para él Mirá La vamos a ver Desde adentro del arco Prácticamente Nos instalamos Santito Calino Y el Sapo Cacet Que la venían buscando Ya la bocha Había quedado del otro lado Y Facundo Pérez Para acariciarla Para llevarla Para hacer esta entrega Sin volverse Sin volverse Mirá, mirá Mirá La bocha Corto el backander De Santito Calino Ahí está Lo que marcaban Presiona ahora El Ertina Recupera la bocha Mejora en este momento La tiene Polito Pérez Arco ¿Se escuchó? Desde la tribuna ¿No? Vino Buena Héctor Guerrero Que dudoso Dudoso Pero lo que le peguen La gente de la tribuna Era arco Y había que pegarle al arco En el primer chácar Lo venimos diciendo Y la siguen tocando Y se meten En una telaraña Que es imposible ¿Te parece? Que la bocha Hace un rebote Y le queda al guía El negro Y el naranja Se cruza adelante Y para mí No Y para villa Estamos chequeando Estamos chequeando No, no, no Estamos chequeando Somos tres, por favor Listo No, no No querés hacer Throwing Vos para acá Perdón Fue más acá La jugada Bastante más acá Tirá vos para acá ¿Para ver acá? Sí Throwing, Throwing ¿Está del otro lado? Entonces Claro Tiene otro muchacho Pará, pará Tío, no hay conmigo Pará Pero todo tipo No, no, no Fue faú Es Throwing acá Es Throwing tira Para acá Perfecto Sí No, no, no Muchacho Muchacho No Nos volvemos a armar Yo los espero a todos No, para atrás Para atrás Están en el medio del arco Para atrás Volvemos para atrás Para atrás 10 horas para atrás No, no le voy a tirar Throwing finalmente Está todo parado Está todo parado Es como la entidad pública De Gazaya ¿No? Se van para atrás Atrás Sí El rebote Que hace Que hace Que la bolsa Se termina Siendo afuera Y todo esto Con la campana Final De este séptimo Período El Ertina Está arriba En el marcador 10-9 Ante las monjitas Qué final Que se nos viene De partido Ya volvemos Los partidos Los vas a poder ver En ESPNPolo.com Siempre que no pongan Dos partidos La misma hora Si no Ahí tendremos que hacer Magia Con el Tucán Pérez Y la bola Con Andrés Ugarte Con todo el equipo De producción De ESPN Pero estaremos Con el Primer torneo De Alto Handicap Después que finalice El abierto Argentino Vamos al Palenque De los hombres de negro Así está Andrés Ugarte Qué chaker se nos viene ¿No? Sí, aquí no vuela Una mosca Gustavo En este cambio De chaker Facundo Pérez Sale en Open Candy Kiss Gonzalo Pérez En Open Zeta Jones Polito Pérez En La Blox Wimbledon Y Nicolás Pérez En Open Coqueta Por el lado De las monjitas Tucán Mucho nerviosismo Acá también Y aliento a Facu Para que meta él El gol Open Soviética Para Facundo Sola El overo Fisura Hilario Ulloa Guillermo Cacet Elige Antúbal En un pobre vieja Open Buchón Para Santiago Tocalino Para jugar El último Y el más importante Chaker Del año ¿Reclamaban Corner Después del Throwing? Los jugadores Vinieron a Sí, se quedaron Reclamando eso Gustavo Sí Luego del remate De Nico Sentían que se había Desviado en el taco De un jugador De La Mojita Pero finalmente Se la salida Para los naranjas Gustavo No hubo Suplementario Todavía en el abierto Argentino Algo que suele Ocurrir Es cierto Y hay olor Ya hubo en Tortugas Entre estos dos equipos En el abierto Argentino Sí, en Tortugas Se definió Es aquel partido Que lo da vuelta El Artina Recordemos que Si el partido Termina así Más allá De que el Artina Estará En la final Será el partido Con Menor cantidad De goles En lo que va De Descabierto De Palermo 21 Tuvo La La encenada Con Lirenita Y la Y el partido De ayer La semifinal De ayer Como se apuró Gonzalito Ahí La vuelta A la jugada Polito Pérez Mico Se tiraba Encararlo Al Sapo Caset Polito Pérez Con Saltito Calino Hilario Hilario Ulloa Lo justo Que termina Pasando La canción Que había ido A buscar Bien de primera El Sapo Caset Buscándolo Bien a Fanko Ulloa Que ahora le quiere Sacar el hombro Ahora va a buscar La habilitación De Hilario El toque Que no pudo ser Hilario Luchar Con Facundo Pérez La sacan Pasan Todos Va a quedar Tocadino En la vuelta Tirale Van Hander Tirale Y se quedó Con la bocha Y se la roba Polito Pérez Y se va Para el otro lado Le queda de revés No Hilario 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 Y ahora ¿Quién tenía Más línea? Ninguno De los dos Tenía línea Ese es el problema Claro Que uno venía doblando Y no la agarró Y el otro se largó El 90 grados Pero un tipo Que no tiene línea Totalmente de acuerdo No llegó Para mí Gonzalito No llegó A agarrar la línea Bien Estaba Con un metro más La agarraba Pero No llegó A agarrarla Perfecto Se lo dieron Pero Con lo justo Del lugar Jugar alertina Nico Pérez Ya Facuzola A presionarlo La tensión Con la que se vive Esta semifinal De primera alertina Largo A poner la bocha En el territorio De las monjitas A presionar En ese sector Bien por el zapo Cacet Lucho Hilario Ulloa Bien por Tocalino Un zapo Tocalino Se viene Santi Otro toquecito De revés Zola Bien bloqueando El tiro Bonza que la quiere Polito Pérez Pacuzola Entrando de revés Otra vez Ahora Nico Listo Listo Media cancha Negro Media cancha Media cancha No quiero Si Yo te Por caballo Te espero siempre Si querés Bajate Esperamos al capitán De monjitas Dale Perfecto Estoy esperando Estoy esperando Dale Gracias Es media cancha Negro Vamos a tener que esperar La repetición Para ver Si La verdad que no sé bien Que fue Pero Estamos esperando Al capitán Perfecto Esperamos Ahí Zola Bien de revés Por ahí Le cobraron Que no 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 Salió nunca De la jugada No hizo ni el esfuerzo Para salir De esa jugada La bocha Le había quedado Atrás Como Cruzado Entre las patas Del caballo De Zola Y nunca hizo Ni el esfuerzo Para salir Eso es lo que Me parece Que cobraron Bueno De hecho Confirmaron eso Nos vamos a la mitad De la cancha Lo están esperando A Guillermo Que está Con un problemita Con su llevo Con su yegua Por eso Lo esperaban Para Para cambiar Nos quedan Cuatro minutos No pero ahí se salvó Alastina De salir de toque En una jugada En defensa Pegarle de primera También otra vez Pero No van a aprender No Había sido Mejor la anterior Donde lo pusieron A Y bueno Le pegó Facundo Y todo es más fácil Y va contra Hilario Que es una persona Que aprieta Y aprieta Y aprieta Te va a seguir Hasta cuando vas A cambiar de caballo Entonces Cuando empezás A tocar la bocha Te compromete Hilario A cometer un error Muchas veces Porque juega Con mucha velocidad Y es un pulpo Y es un pulpo Para robarte la pelota No y Facu Sola también Es larguísimo Te engancha Desde lejísimo Nico Pérez Ah parecía Que le quedaba Y le queda Finalmente A Facundo Pérez Y esto tiene que terminar El gol de Elertina Y lo gritó De una manera Tal vez sacándose La bronca Por aquel penal De 30 yardas Facundo Pérez Ahora se da tiempo Muerto Le espero No pudo El sapo Le queda A Gonzalito Pérez Tocalino Que quiere engancharlo Bien el toque De Gonza Para que aparezca Polito Pérez Fogote Que se va a ir afuera Pero importante Para Elertina Cerrar la jugada El importante Que se vaya Por ahí Matar 20 segundos En este momento Es fundamental Van a sacar Con 2 minutos 35.40 Y yo me voy a ver Si Elertina No comete falta Tiene 90% Del triunfo asegurado Salen rápido Con Hilario Llova Ya para Facundo Llova Y por el centro De la cancha Se está escapando Santiago Tocalino Ya llega Facundo Ahora la jugada Que se va a hacer Un poquito más lenta Se para Y se acomoda Todo el equipo De Elertina Jugamos un poquito Con el reloj Nos quedan 2.20 Hilario Que quiere zafar De la marca Y lo hace De Gonzalito Hilario Que va de revés Va por la heroica El delinco La bocha Que le salta Le queda Facu Pérez Tocalino Tocalino Bien rico Sola Que se quedaba corta Otra vez Un siluato En el camino ¿Qué pasó? Parece técnico Terminamos Media cancha Media cancha Media cancha Para Elertina Tuvieron 3 minutos Pésimo Esta bocha Para perder este partido Se tiene que meter El gol en contra Prácticamente Y Nico Pérez Está en una yegua Que conoce mucho Para cerrar este Octavo Chaker Open Guillermina Nico Fuerte Y dejando Esta bocha Dentro de las 60 Que defiende Las monjitas Santito Tocalino En la vuelta Facu Sola Cote que va a llegar Hasta las tablas Otra vez Sola por aquí Si había algo Que no había que hacer Lo dijimos Era falta Igual tuvo mala suerte No la vio Y la terminó pisando Y si fue falta Ahí van a dar 60 o 40 Acá se están quejando Del reloj Que siguió avanzando Un par de segundos ¿Cómo? ¿60 yardas? Vamos a Paró el reloj ¿Cuánto tiempo Se pasó el reloj? Acá están ¿No? Lo están repersonando Dejo 3 segundos más ¿Cuánto? ¿60 yardas? Sí, 60 Perfecto ¿Tirás vos, Vito, por favor? Pongo yo Es 60 yardas No pasó nada Coré En tu tiempo No pasó nada 60 Bueno, ahí está Lo que le explicamos a la gente Lo que necesitan ahora las monjitas Es marcar este gol Y yo creo que lo dejo Lo dejo al sapo que tira Y ya me paro A los otros 3 Que ya se queden en la mitad de cancha Al banderillero Hacele foul No sé, alguno Pero para que cobre Que toquen pito Que así paran el juego Ahí está Lo pronto que no abran la boca ¿No? También Sí, porque Del arco A la mitad de cancha Tardás entre 22 y 28 segundos No les va a quedar mucho tiempo Para llegar desde El arco Al throwing Que les tiren la bocha rápido Y trátenlo con un foul Y hay que meterlo Primero lo vital Es meter esta Adentro No más Bien el sapo No le tendió el pulso Para poner el partido 11-10 Y rapidito A formarse Se le cayeron los anteojos A uno de los hombres De las monjitas Se para el reloj Yo me muero Si me fueron Con 9 segundos Me tocan un pito Para buscar la herradura Está perfecto Está perfecto muchachos Vamos al tercero Que está perfecto Sí, sí, sí No, no, no Está cantando el tercero Que está bien Bueno, muchachos Toca Lino que la tenía El toque para Hilario Ulloa va a presionar Esa bocha Que va a defender Gonzalito Pérez Gonzalo que la toca Campana y terminó el partido El Ertina Ha regresado a la final Del abierto Argentino Hay consulta de los jueces No Final del partido Final, final Sí, sí El reloj que seguía corriendo El Ertina Los hombres de enero Se han tomado revancha Un año Un año más tarde De su verdugo De su cuco naranja En la temporada Pasada Partido intenso Con pocos goles 21 Sí, pero la verdad Que partido más que interesante Y lindo para analizar Imagino que sí Y ya se transformó En un clásico Este partido Es Ya no se sabe Quién gana No hay ningún favorito Y hoy la verdad Que jugaron Jugaron bien Sin tanto gol Pero jugaron bien Y era para cualquiera Gustavo Sí Con este resultado Todo queda